Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés aquí viendo nuestro programa diario, este martes 8 de enero. Hemos vuelto felices, felices a nuestros programas en la web y estamos más felices porque muy pronto estaremos por ATV todos los días con nuestros super programas de 8 minutos. Vamos a los titulares. Hoy en Pica. POA 2013, ¿cuál es tu plan para triunfar este año? Además, la noticia que nos conmovió el corazón, ¿cómo falleció el oso Wiener? Un oso polar en un zoológico de la Argentina. Esto y mucho más hoy aquí en tu programa favorito, Pica. De entrada te queremos preguntar si ya tienes tu POA 2013. El siguiente reportaje que vamos a ver nos recuerda qué es lo que hemos hecho el 2012. Y ya es hora que nos sentemos y pienses qué es lo que quieres hacer este año. Vamos a ver la nota. El año pasado muchos no sabíamos qué era el POA. Porno oriental asiático. Proyecto organizacional de ayuda. Un BOA. BOA. Con P. El año pasado algunos chicos compartieron sus sueños. Pica prometió buscarlos para ver si lo cumplieron. ¿POA? El anterior año he hablado del POA. Programa operativo anual. Me acuerdo que el año pasado me han preguntado qué era el POA. A veces planifico cosas para regalos para mi chica o para salir. Repasemos. El POA es el plan operativo anual. Es decir, tu plan para este año. Se anotan sueños, objetivos, planes para todo el año tomando en cuenta estrategias, caminos y formas, fechas, actividades y todo lo que se pueda para cumplirlo plenamente. Hola Pica, yo soy Santiago y yo sí sé lo que es el POA. El POA es que te planificas para el próximo año. Un plan de organización anual. El POA es lo que vamos a poder hacer en este año. El año pasado me acuerdo que mi plan era seguir con mi chica y mejorar en los estudios. Pienso mejorar en la parte académica del colegio. Pienso seguir con mi chica. No, fracasé. Fail. No hice nada. No mejoré en los estudios y la terminé a mi chica. Sin embargo, muchos de los objetivos planteados por varios chicos y chicas se cumplieron con un sinfín de actividades. Bueno, no me acuerdo qué me he propuesto para el anterior año. Encontrar un colegio para mi hijo. ¿En serio? No, no es en serio. Pero este año me propongo estar mejor en los estudios y tener una mejor vida. Mi POA es el mejor del curso. No sé conseguir plata. Sí, supongo que voy a ir al semáforo a bailar. Mejorar en los estudios, eso sí, eso sí. Yo practico ballet, pero quiero hacer mejor margarina. Yo quiero aprender a cortar los números. También estoy planificando descansar un poquito en mi casa. También algo de clases. Este 2013 sería que en el juego plantas contra zombies, vencería todos los retos que me proponen los zombies, porque no voy a dejar que me coman los sesos. La cosa es cumplir los sueños, desde aquellos grandes hasta aquellos que nos parezcan llenos de obstáculos, como el de matar zombies. El año pasado Pica ha sido testigo registrando un montón de actividades, de proyectos geniales. Mil gracias chicos y chicas por enseñarnos que realmente sí se puede. Y este año a Pica le pica por registrar muchos, 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 muchos proyectos más. Boris Arias se destaca en los Estados Unidos. Este boliviano que se fue a Norteamérica después de haber ganado el campeonato sudamericano sub-18 de tenis en Quito. Además, en el 2011, ese mismo año también formó parte del equipo boliviano que disputó la Copa de Iles. Esto lo hizo ascender del grupo 3 al grupo 2. Y no solo eso, sino que en el último año acumuló 1.284 puntos en el ranking ATP. Todo esto sin dejar de estudiar, administración de empresas, la carrera por la que se fue a vivir a los Estados Unidos. Y Spien lo ha entrevistado por su talento en el tenis y por su pasión con los libros. Por fin, después de muchos años, se identificó al asesino y al violador de la niña Patricia. El último informe del Instituto de Investigaciones Forenses reveló que el autor de la violación y muerte de la niña Patricia Flores es el coacusado José Luis Flores López. Sostuvo hoy el abogado Will de Panique. El abogado resaltó que el informe final del FBI identificaba al mismo sujeto y que se trató de encubrir este hecho. Esperamos desde Pica que en estos días no solo se hagan cargo del culpable del asesinato, sino también con los que han encubierto este hecho por tantos años. Me molesta que me culpen de algo que no hice y que me reten y que entren a mi cuarto sin permiso y se saquen mis cosas. Y al revés. ¿Cómo sería al revés? En el mundo hay un montón de zoológicos. ¿Pero qué pasa cuando pones a un animal que su hábitat natural es frío y lo pones en el calor? Esta es la historia de Wiener. Veamos lo que le pasó. En Navidad del 2012, el zoológico de Buenos Aires, Argentina, tuvo una gran pérdida. Estamos hablando de su oso polar Wiener. El oso polar era re joven, pero se murió por el excesivo calor que tuvieron en Buenos Aires, ya que llegaron a 50 grados de sensación térmica. ¿Te imaginas un oso polar viviendo con esa temperatura? Así también, los responsables señalaron que el oso murió de estrés por el ruido de los fuegos artificiales que se lanzaron la noche buena. Muchos grupos ecologistas se movilizaron para pedir que se deje de encerrar a los animales y que estos puedan vivir en mejores condiciones, para que no vuelva a suceder con cualquier otro animal que vive en el encierro. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con la existencia de los zoológicos? ¿O crees que los zoológicos deberían ser diferentes? ¡Pájaros! Y ahora, ¡chao! Acabó nuestro programa diario de 8 de enero, el primer programa del 2013. ¡Qué alegría! Nos quedan un montón de programas más. Nos vemos cuando tú quieras aquí en la web www.pica.com.bo. Nos puedes encontrar en el Facebook y también en ATV todos los sábados 8 y media en punto. Y muy pronto, todos los días, por ATV. ¡Chao! ¡Gracias!